Si tu cartera es cada vez más chica en comparación con los gastos que realizas, no le des muchas vueltas. Es por la inseguridad. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, aseguró que ese incremento en los precios a la canasta básica que recientes es por el acoso, la extorsión, los robos, el cobro de derecho de piso y hasta por sus compañeros que han sido asesinados. A eso es a lo que los productores agrícolas se han tenido que enfrentar. La extorsión generalizada ha afectado a más de 1.500 municipios, pues grupos del crimen organizado exigen un pago para asegurar que la mercancía llegue a su destino. A los consumidores les afecta esto porque elevan sus precios, porque se altera la cadena de suministro, que va desde el cultivo, la cosecha, el traslado de la mercancía, el llegar a los centros de distribución para llegar finalmente a los puntos de venta, que es a donde acuden los consumidores. Todo esto se ve afectado por la inseguridad. El presidente de la Alianza aseguró que Michoacán es uno de los estados más afectados en ese sentido, al ser el principal productor de aguacate y el segundo de limón, pues sus productores ya han denunciado la existencia de tarifas fijas, que después se agregan al costo final de los productos. De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, los productores aguacateros temen al constante aumento de la inseguridad, y más aún por el Super Bowl, fecha para la cual se proyecta que serán exportadas a Estados Unidos alrededor de 130.000 toneladas de ese fruto. Otro ejemplo más es la seguridad adicional que se contrata para los transportistas. Ahora, cada tráiler va acompañado de un auto de seguridad con personal armado para el traslado de mercancías. Y ese gasto adicional en seguridad se suma al precio final de los productos. Estos costos por ganar seguridad y ganar certidumbre para poder operar y trabajar y comercializar y desarrollar la economía del país, se agregan al valor de las mercancías y son los que luego los consumidores son los que cargan con los platos rotos, es decir, todo el pueblo de México, que se ve en la necesidad de comprar. Por ejemplo, ahora, una canasta básica alimentaria en el país en el último mes, ahorita está costando 1.849 pesos con 24 centavos precio promedio nacional. Y tuvo un incremento de cerca de 20 pesos, que para muchos era poco, pero ya en el promedio nacional y a nivel exponencial esto es una suma muy importante. Y así están suñendo las cosas mes con mes. Y a ese aumento en los precios se suma el daño colateral en las familias, que provoca una baja calidad de vida en su alimentación y sobre todo en su salud emocional, al vivir en un estado de estrés e incertidumbre. Según el líder productor, comunidades enteras se han visto obligadas a desplazarse porque los cobros de pisos son exagerados, les despojan de sus tierras y les roban los ganados. Lugares como Taxco en Guerrero y municipios del Bajío concluyó son pruebas del nulo apoyo del gobierno por la seguridad de la gente, que en muchos casos deja de denunciar por temor a la respuesta de las autoridades. La gente no denuncia por temor. Y falta mucha denuncia porque mucho de lo que te estoy contando, la ciudadanía no se atreve ni siquiera a consignarlo ante la autoridad por sospecha a que los cuerpos policíacos de proximidad, como son los del municipio, los del estado, los que están en cercanía, estén en colusión con esas pandillas o por sospecha a que los propios aparatos judiciales puedan luego ponerles el dedo y les salga más caro el caldo que la... Por todo lo anterior, Cuauhtémoc Rivera invitó a la población a denunciar y a las autoridades a mejorar su estrategia para hacer frente al crimen organizado. Para UDGTV, Canal 44, África Mariana Ramos.